El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pide a la comunidad internacional que no ceda ante los chantajes nucleares del Kremlin, entre los que contó también la ocupación rusa de la central nuclear de Saporilla. Entre tanto, las tropas rusas volvieron a atacar con misiles a esa ciudad en el sur de Ucrania. Hay múltiples muertos y heridos. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Aumenta el número de muertos tras varios ataques rusos con misiles en la ciudad de Saporilla en el sur de Ucrania. Entre tanto, Kiev afirma haber recuperado en lo que va de octubre 500 kilómetros cuadrados en la región de Gersón, también en el sur del país, ante unas tropas rusas que aseguran que resisten. La llamada comunidad política europea busca perfilarse como un frente unido ante Rusia. Un total de 44 dirigentes de Europa se encontraron este jueves en Praga en una primera reunión no exenta esos idobstáculos con invitados como el Reino Unido, Ucrania o Turquía. Y el gobierno mexicano eleva a 20 la cifra de muertos tras una masacre en San Miguel, Totolapán. Entre las víctimas figura el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza. Varias explosiones que sacudieron la ciudad de Saporilla en el sur de Ucrania dejaron al menos tres muertos y más de una decena de heridos después de que las tropas rusas lanzaran ataques sobre un bloque de viviendas. El gobernador regional ha pedido a los residentes de la ciudad desplazarse a los refugios. Saporilla forma parte de la región con el mismo nombre y que es uno de los cuatro territorios ucranianos anexionados a Rusia junto a Donetsk, Lugansk, ambas en el noreste y partes de Gersón también en el sur de Ucrania. Anexiones que siguieron a esa celebración de unos referendos considerados ilegales por la comunidad internacional. Un misil ruso golpeó de madrugada en el centro de este edificio de viviendas. Los servicios de rescate buscan supervivientes aquí y en otros edificios impactados. De momento han conseguido rescatar a 20 personas, entre ellos a este adolescente. Al principio no entendía lo que pasaba, me cubrí con una sábana y acto seguido me alcanzaron los cristales de una ventana rota. No entendía lo que estaba pasando, era como si estuviera envuelto en una niebla. El gobernador de Saporilla asegura que no se trataba de objetivos militares. El enemigo ataca a un pueblo pacífico, pero resistiremos y ganaremos. Todo esto seguirá siendo ucraniano. Los combates en la región Saporilla preocupan a Ucrania y sus aliados por la cercanía de la central nuclear mayor de Europa. Las tropas rusas la ocuparon a comienzos de marzo. Estaba siendo operada por personal ucraniano y este miércoles Putin la puso bajo administración rusa. Al parecer los ocupantes planean conectar la central, cuyos seis reactores están inactivos, a la red energética rusa. Pero para ello necesitan desconectarla antes de la red ucraniana. Y eso podría causar incidentes técnicos. La empresa operadora Enerhoatom considera que hay otros peligros potenciales. Por ejemplo, si los rusos dañan deliberadamente el sistema de seguridad, equipamientos fundamentales o incluso el material radioactivo. Ese es un peligro. Pero el problema principal es su presencia aquí. El Organismo Internacional de Energía Atómica pide desde hace tiempo una zona desmilitarizada alrededor de la central, algo que Rusia ha declinado hasta ahora. Durante una visita a Kiev, el jefe de la OIEA informó que iba a insistir en ello. Pronto viajaré a Rusia y les informaré de cómo ha ido. Estoy decidido a que este debate arroje una conclusión positiva. Creo que es posible. No abandono el asunto. Sin embargo, reina un gran escepticismo general sobre la posibilidad de que Grossi pueda alcanzar una solución en Moscú. Nuestro enviado especial a Ucrania, Nick Connolly, nos trae las claves sobre la situación actual en esa planta nuclear de Saporilla y la visita a Kiev del jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Dieron muy pocos detalles sobre cómo funcionaría la zona de seguridad y cuándo ocurriría exactamente. Los periodistas presionaron para que hiciera una declaración política sobre lo que los rusos están haciendo allí, sobre los intentos rusos de tomar la central. Y dado que se trata de un organismo de la ONU y necesita hablar con ambas partes, evitó hacer declaraciones de ese tipo, más allá de decir que no aceptarán la anexión. Lo más importante es el hecho de que siga aquí proyectando optimismo y pronto vaya a ir a Moscú. También dijo que ahora habrá cuatro inspectores permanentes en vez de dos, es decir, el doble, pero aún es un número muy bajo para una central nuclear en la que trabaja tanta gente, la mayor de Europa. Además, esta central ha sido constantemente bombardeada, con un personal bajo presión y cuyo jefe fue recientemente secuestrado por las autoridades rusas. Sigue siendo una situación muy peligrosa. Los jefes de Estado y de gobierno de 44 países europeos se encontraron este jueves en Praga para celebrar la primera reunión de la nueva Comunidad Política Europea, así es como se llama. Una iniciativa producto de una idea lanzada por el presidente francés Emmanuel Macron que busca acercar a los líderes de la UE con los de los países vecinos como Gran Bretaña, Turquía, Ucrania, Suiza y Noruega. Una reunión con una guerra y una crisis energética y económica como telones de fondo. Algo nervioso, pero visiblemente satisfecho. Así se lo ve a Emmanuel Macron, rodeado de jefes de Estado y de gobierno europeos. Su visión de una nueva Comunidad Política en Europa se ha hecho un poco más realidad. Se trata de enviar un mensaje claro de unidad y avanzar en el acercamiento estratégico para todos los europeos, sean o no miembros de la Unión Europea. 44 líderes reunidos en el castillo de Praga. Una imagen que pretende sobre todo mostrar fortaleza simbólica frente a Rusia. El anfitrión Petra Fiala, primer ministro checo, da la bienvenida con un apretón de manos, uno por uno. 27 miembros de la Unión Europea y una decena de otros países europeos, entre ellos Ucrania, acudieron a la cita. También Reino Unido está presente con Liz Trost, la primera ministra crítica con el bloque comunitario. Un espectáculo de política exterior cubierto por más de 1.200 periodistas. Temas de debate son sobre todo la crisis energética y la guerra en Ucrania. El ataque de Rusia a Ucrania es una brutal violación del orden de seguridad y de paz que tuvimos en las últimas décadas. Y por ello es importante que rechacemos este ataque, que no aceptemos que una parte del país vecino sea anexionada, como tampoco aceptaremos los referendos. Ya desde la previa se destaca que la comunidad política europea no será una nueva institución ni una alternativa a la Unión Europea, sino un espacio para la comunicación política al interior del continente. Tensión entre algunos de los invitados. Armenia y Azerbaiyán en medio de un conflicto armado o el cara a cara de representantes de Turquía, Grecia y Chipre. El plan es que este nuevo foro europeo se reúna una o dos veces al año. Estados Unidos ha impuesto sanciones al ministro del Interior iraní Ahmad Vahidi y a otros seis altos cargos del país por la violenta represión de las protestas contra la discriminación a las mujeres y la obligatoriedad del velo. Las protestas en todo Irán a raíz de la muerte de la joven de 22 años Masa Amini no dan señales de ceder. Videos publicados en Internet muestran a los estudiantes saliendo a la calle en varias ciudades. Las protestas encabezadas por las mujeres han devenido en un movimiento antigubernamental que exige el cambio de régimen. La respuesta del gobierno ha sido reprimir brutalmente esas manifestaciones. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU rehusó el jueves debatir sobre la represión de los uigures en China tras intensas presiones de Pekín. Una decena de países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, habían pedido al Consejo que organizara un debate sobre la región uigur de Xinjiang en el noroeste de China. La propuesta llegó a causa de un informe del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos que menciona a la minoría uigur como víctima de posibles crímenes contra la humanidad. China rechaza con vehemencia las acusaciones y por solo dos votos de diferencia logró impedir ese debate. Entre los países que respaldaron a China con el no estuvieron Venezuela y Cuba. Entre las 11 abstenciones también hubo tres naciones latinoamericanas, Brasil, México y Argentina. Bueno y vamos ya con la actualidad económica y Rosa Casals. Adelante Rosa. Vamos con perspectivas bastante negativas por parte del Fondo Monetario Internacional y no es de extrañar porque ante la incertidumbre que afecta al mundo en muchos ámbitos, el Fondo anunció su intención de rebajar las perspectivas globales de crecimiento. La máxima responsable del ente financiero internacional, Cristalina Giorgieva, explicó que la economía global ha dejado atrás una fase de cooperación, baja inflación y bajos tipos de interés para iniciar una etapa frágil y de gran volatilidad. Entre los desencadenantes están los enfrentamientos geopolíticos así como los desastres climáticos cada vez más frecuentes y devastadores. Son factores que llevarán a un tercio de la economía mundial a contraerse al menos dos trimestres consecutivos este año, el próximo, lo que se considera una recesión. Según la entidad, aun cuando el crecimiento vuelva a ser positivo, la sensación de recesión permanecerá por la caída de los ingresos y la subida global de los precios. Nuestra analista financiera en Nueva York tiene más detalles sobre el discurso de Giorgieva en la Universidad de Georgetown. Ana Nieto, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los elementos de este futuro tan sombrío, oscuro, del que habla la directora del FMI? Sí, Cristalina Giorgieva se ha referido a todos los problemas como una fragilidad histórica. Esta es la perspectiva en la que han marcado problemas como el aumento de la incertidumbre, el aumento de la inflación, el aumento de los costes de la deuda por el aumento de los tipos de interés y todos los problemas que ha dejado la COVID, que está dejando el cambio climático y la guerra de Ucrania por parte de Rusia. Un conflicto que ella cree que no tiene sentido. El FMI va a rebajar una vez más, y probablemente sea la tercera en este año, que rebaje las perspectivas de crecimiento de la economía, tanto para el 2022 como para el 2023. La directora gerente dice estar muy preocupada por la situación de los países emergentes, sobre todo por la salida de los capitales, justo en un momento en que son muy necesarios para financiar una deuda con la que se ha estado trabajando para frenar los efectos de la COVID. Cree que el 60% de los países de bajos ingresos están al borde de la suspensión de pagos. También ha dicho que en los próximos cuatro años la economía mundial va a perder cuatro billones de dólares. Esto es el equivalente al PIB de Alemania. En la última nota más oscura ha dicho que todo va a peorar antes de mejorar. Ana, pero el FMI también propone soluciones y lanza una advertencia a los bancos centrales. ¿Qué pautas les da a estas entidades? El FMI ve a los bancos centrales como uno de los pilares estabilizadores de la actual situación. Les pide que suban los tipos de interés para frenar la inflación, que ahora mismo es el mayor problema económico. La directora gerente dice que hay que subir de forma determinada porque si no se llega a un momento de subida, si no se llega a lo suficiente, se puede necesitar tener que subir mucho más durante mucho más tiempo y frenar el crecimiento durante mucho más tiempo de lo esperado. También hay un riesgo de pasarse, algo que aquí se está criticando a la Reserva Federal. Pero la directora gerente cree que es mucho mejor pasarse que no llegar. También pide a los gobiernos que desplieguen políticas fiscales muy centradas en los más desfavorecidos y no indiscriminadas como la que ahora ha tenido que dar vuelta atrás el Reino Unido. Dice que ese tipo de políticas de rebajas fiscales indiscriminadas sería muy peligroso. Muchas gracias, Ana, por este interesante análisis. Un saludo. Vamos con otras cosas. La prohibición por parte de Estados Unidos de las importaciones pesqueras procedentes de Rusia suponía que la maquinaria bélica de Vladimir Putin iba a perder miles de millones de dólares. Y también significaba que los pescadores estadounidenses esperaban la desaparición de un fuerte competidor con precios más baratos. Pero estas esperanzas se han visto frustradas por la estrategia rusa para saltarse el bloqueo. Comienza la temporada del salmón en el sur de Alaska. La pesca es una importante actividad económica en ese estado. La mayor parte se destina al consumo interno. Hace poco llegaban muchos productos de Rusia. Una competencia incómoda. Pero en el pueblo pesquero de Córdoba hay un renovado optimismo. La industria pesquera está yendo muy bien este año y espero que los precios sigan mejorando. Es un buen mercado, buena pesca. Somos un equipo. La demanda es grande. El mundo entero está ávido. Y esta ciudad provee de un montón de alimento a muchos estados y a muchos países. Hace cinco años que la empresa Sixty North se especializó en el salmón salvaje. La compañía provee fundamentalmente al mercado estadounidense. Los productos rusos no eran bienvenidos porque ofrecían precios con los que Sixty North no podía competir. Pero los productos rusos no han desaparecido por completo del mercado. Hay un montón de productos rusos que han sido bloqueados, pero que han encontrado la manera de introducirse y procesarse en China y desde allí llegar a Estados Unidos. Esto produce confusión. No están claramente etiquetados. Eso es algo a lo que deberíamos prestar más atención. Corey Lesher trabaja en la industria del cangrejo en Alaska, un sector en el que Rusia estaba muy bien posicionada y lo sigue estando. Lesher dice que Rusia está eludiendo las sanciones. Llega a través de traseros países donde se lo procesa y no se le exige el etiquetado cuando llega a nuestro mercado. El cangrejo ruso va a lugares como China, esencialmente China, y allí lo cocinan y lo procesan. Una parte podría haber sido capturada ilegalmente y enviada a nuestro mercado sin el etiquetado de origen, por lo que no hay manera de rastrear su procedencia rusa. Por este tipo de cuestiones, el optimismo inicial generado por las sanciones a Rusia está frenándose ahora. Hay una profunda decepción en el sector pesquero porque aún de modo menos visible, los productos rusos siguen en el mercado. Y un vistazo a la situación en Alemania. Los pedidos industriales, tanto nacionales como desde el exterior, han vuelto a descender en agosto tras el breve respiro del mes anterior. Las últimas cifras muestran una caída del 2,4%, con bajas en los rubros de bienes de capital y de productos intermedios, mientras que los pedidos de bienes de consumo registraron una subida. Estos números agitan el temor de una recesión en la principal economía europea. Un tema del que ya hemos hablado varias veces aquí en Alemania. Ana, seguimos con más cosas. América Latina. Sí, nos ocupamos ahora de una nueva tragedia en México. Al menos 20 personas fueron asesinadas en un doble ataque armado en el municipio de San Miguel Totolapan, en el estado mexicano de Guerrero. Entre las víctimas figura también el alcalde de la población, así como varios funcionarios locales. El primer ataque fue contra la sede del Palacio Municipal, mientras que el segundo ocurrió en un lugar cercano donde se desarrollaba una reunión encabezada por el alcalde. La policía atribuyó la acción al grupo criminal Los Tequileros, que se disputa esa zona con otra organización del vecino estado de Michoacán. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador vinculó la masacre con la política neoliberal anterior a su mandato. Vamos a escucharlo. El caso de Totolapan son organizaciones que vienen de tiempo atrás. No surgieron en este gobierno. Y estamos buscando atender las causas. Organizaciones que vienen de tiempo atrás y que no surgieron en este gobierno. Vamos a conectar en México con Andrea Sosa Cabrios, en Ciudad de México. Andrea, ¿cómo se están atendiendo esas causas de las que habla AMLO? ¿Hay detenidos? ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Bueno, en el caso del ataque que hubo en San Miguel, Totolapan, no hay detenidos todavía. Durante varias horas estuvieron ahí cometiendo sus crímenes y bloquearon caminos que impidieron supuestamente la entrada de fuerzas de seguridad. Con respecto a la estrategia, el presidente dice que su estrategia es de abrazos, no balazos. Eso significa que no se puede combatir, dice él, la violencia con más violencia de fuerzas de seguridad. En los hechos, bueno, dice que hay planes sociales, pero también hay una estrategia que continúa, que es la de la militarización de la seguridad pública. Eso sigue. La realidad es que la pobreza no es la única causa de la violencia. No todos los pobres son delincuentes, ni todos los delincuentes son pobres. Hay mucha impunidad, hay corrupción policial, hay corrupción política. Y en los casos en los que las autoridades municipales, por ejemplo, no quieren colaborar con los cárteles, se les aplica muchas veces la política de plata o plomo. O pagan, es decir, o dejan actuar a los criminales o reciben plomo a cambio. Vamos a ver, San Miguel, Totolapan, es parte de una región conocida como Tierra Caliente, en donde confluyen Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Es una zona clave para el trasiego, para ese movimiento de drogas. ¿Es una zona, entonces, fuera del control de las autoridades, Andrea? La región de Tierra Caliente desde hace muchísimos años es una zona clave de producción de goma de opio y de marihuana. Esta región tiene mucho problema con los cárteles de las drogas, pero la criminalidad en México ya no es únicamente un asunto de drogas. Los grupos criminales en Tierra Caliente y en otras partes del país se dedican a muchas otras cosas. A veces son los que establecen el precio del pollo, el precio de las tortillas, reciben un 10% del dinero que se destina a obras públicas, controlan el negocio del agua, controlan el negocio de la basura. Entonces ya es una cosa mucho más compleja. Cualquier área económica, legal o ilegal, que les pueda dejar dinero, es un territorio que a ellos les interesa. Y esto es lo que está pasando en pueblos de Tierra Caliente y en muchas otras partes del país. Muchísimas gracias por todo esto. Andrea Sosa Cabrios en Ciudad de México. Gracias, un saludo. Y en Ecuador, tres días de enfrentamientos en diferentes cárceles del país dejan ya cerca de 30 muertos y más de 60 heridos. Este miércoles, un nuevo choque violento en una cárcel dejó al menos 5 muertos y 23 heridos. El hecho ocurrió en la prisión Guayas 1, ubicada en el puerto de Guayaquil, escenario de las peores masacres carcelarias de la nación. Desde principios de 2021 han fallecido más de 400 personas en prisiones a causa de la guerra por el poder entre bandas vinculadas con el narcotráfico. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció que perdonará con una orden ejecutiva a los condenados por posesión de marihuana. Las autoridades calculan que la orden beneficiará a unas 6.500 personas condenadas a nivel federal por posesión de marihuana. Sin embargo, las condenas de este tipo a nivel estatal constituyen la mayoría en el país. Por eso, la administración pedirá a los gobernadores que adopten la misma medida. Según el presidente, enviar a la cárcel a gente simplemente por poseer marihuana ha afectado demasiadas vidas ya y ha encarcelado a personas por una conducta que en muchos estados es legal. Una masacre en una escuela infantil sacude Tailandia. Al menos 38 personas, entre ellos más de 20 niños, murieron este jueves en un tiroteo en una guardería en una localidad de la provincia nororiental de Nong Buan Lampu. El autor de los disparos es un ex policía que se suicidó tras perpetrar la masacre. Entre las víctimas también figuran su esposa y su hijo. El ex agente de 34 años había sido expulsado del cuerpo el año pasado por posesión de drogas y este jueves había comparecido ante el juzgado. Es mediodía cuando el agresor entra en el jardín de infancia armado con un rifle y un cuchillo. Según testigos, ataca indiscriminadamente a la gente apuñalando a muchos niños en el dormitorio. El hombre huye, después mata a su familia y se suicida. El ataque se produjo en Utaizawang, unos 500 kilómetros al noreste de Bangkok. Es uno de los actos de violencia más graves de la historia del país. Algo así no debería ocurrir. Siento un profundo dolor por las víctimas y sus familiares. Nadie pensó que esto fuera posible. En el lugar del crimen, la policía recoge pruebas hasta la noche. Se sabe que el autor era un expolicía que había perdido su trabajo en junio por un delito de drogas. ¿Por qué tantos inocentes tuvieron que morir sin sentido? A eso es probable que los investigadores no encuentren respuesta. A continuación, damos paso a otras noticias que también queremos destacar a esta hora. Al menos 22 personas han muerto y decenas siguen desaparecidas tras el naufragio de dos embarcaciones de migrantes en el Mediterráneo. El hundimiento se produjo frente a las islas griegas de Kitira y Lesbos. Algunos migrantes de la embarcación que naufragó cerca de Kitira pudieron ser salvados en una operación nocturna. Japón y Corea del Sur condenaron las recientes pruebas armamentísticas de Corea del Norte. Pyongyang lanzó otros dos misiles balísticos en sus aguas orientales e hizo sobrevolar aviones de guerra cerca de la frontera con Corea del Sur. Seúl respondió enviando aviones y con maniobras navales conjuntas con Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó un proyecto de ley que despenaliza la eutanasia. La legislación pretende regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que ella determine, dice el texto, que ahora tendrá que ser discutido en el Senado. La escritora francesa Annie Ernaud gana el Premio Nobel de Literatura 2022. La Academia Sueca concedió el máximo galardón literario a una de las grandes exponentes de la autoficción europea, autora de una obra situada entre la narrativa y la sociología, el feminismo y el compromiso social. Annie Ernaud ha publicado más de 20 libros en cinco décadas. Antes del anuncio, el comité intentó llamarla, pero no la localizaron. Y no pasó mucho tiempo hasta que la noticia llegó a oídos de la propia Ernaud. Estoy muy feliz y orgullosa. Así es. ¿Se siente abrumada? No, no me siento abrumada. Es la respuesta de una autora que escribe sobre sus experiencias con lo que ella misma califica de cuchillo, es decir, una especie de precisión quirúrgica. Sus novelas autobiográficas abordan temas como su infancia en la clase trabajadora, su romance con un diplomático casado, su propia batalla contra el cáncer de mama y la enfermedad de Alzheimer de su madre. Son experiencias duras y las expresa con palabras simples y muy acertadas. Las narraciones de Ernaud han calado entre muchos lectores, especialmente entre las mujeres. En una rueda de prensa en París, Ernaud dijo que escribir desde la perspectiva de una mujer era también una responsabilidad. No me parece que las mujeres nos hayamos igualado en libertad, en poder. En general, sigue existiendo esa dominación. Cuando empezó a escribir a los 20 años, los editores le dijeron que era demasiado ambiciosa. Su primera novela la escribió a escondidas de su marido, que menospreciaba su arte. Más tarde siguió escribiendo sobre ese matrimonio infeliz. Fue la novela Los Años que dio a conocer a Ernaud en 2008 internacionalmente. El libro recorre su propia vida en una Francia en constante cambio, desde la posguerra hasta la primera década del siglo XXI. El año pasado, su novela Happening sobre su aborto ilegal y peligroso que sufrió a los 23 años se convirtió en un apasionante thriller. La película ganó el primer premio en el Festival de Venecia. Ernaud ha dicho que el trabajo de una novelista es contar la verdad y por contar su verdad sobre la mujer y la clase obrera, se ha convertido en la decimoséptima autora galardonada con el Premio Nobel de Literatura. ¡Qué bien! ¡Enhorabuena! De momento esto es todo. Ya saben que también vamos actualizando los contenidos en nuestra página web y también en redes sociales. Gracias por estar ahí.